Esta burla se las voy a hacer pagar muy caro, sobre todo a Londra. ¿Me permite que yo sea su compañero? Encantada. No puedo bailar en la plaza portando el uniforme. Quiere que demos un paseo juntos. ¿Está bien? ¿Volvemos a bailar? ¿Cómo le pidió que bailara con él? No lo puedo desairar. Alondra, primero yo, después yo y siempre yo. No te suelto. ¿Vamos? Está bien, vamos. Ay, qué gusto. Mis hijas siguen bailando. Con lo alegres que son ellas, no olvidarán esta noche. Pues ahora sí se puso animada la sirenata. También a la mía la vi pasar con un muchacho muy simpático. Ay, se me alegra el corazón ver a los jóvenes divertirse tanto. Pero deben hacerlo con recato. Porque a Londra la veo siempre en brazos de distintos hombres. Ay, y han de ser compañeros de estudio. A la que no ves a María Elisa. ¿Qué habrá quedado? Sí. Se me hace que Loreto ya se fue. Porque de estar aquí, les aseguro que no la hubiera dejado moverse a la pobre María Elisa. Ay, ya no es mi figura que exagera su vigilancia. Ay, ya no es mi figura que exagera su vigilancia. Ya se habrán dormido estas niñas. Gracias. Qué bueno que desimpedir a la serenata. Al hombre tiene que saber que conmigo no se juega. Ay, ya no puedo más. Me hiciste dar demasiadas vueltas. Únicamente las que requerí del baile. La que ya no veo es a María Elisa. ¿Dónde estará? La dejamos de compañera de Rolando. Quiero que se divierta. Porque tía Loreto la tiene cocida a sus faldas. ¿Y dónde dejaron a la señora? Dormida, en su cama. María Elisa y yo nos escapamos por la ventana. Qué bárbaras. ¿Y cómo van a regresar? No lo sé. Pero ustedes me van a ayudar a encontrar la forma. Rolando creyó que yo era un trompo. Soy Mariana. Rolando, ¿dónde dejaste a mi prima? Me la robó un militar. ¿Te la robó? Bueno, con discreción. Pero se la llevó. Me pareció que eran amigos y prefería alejarme. ¿Dices que era un militar? Precisamente. Pero no me fijé el grado que tiene. Qué gusto. Es un teniente que la pretende. ¿Ya hizo conquista? ¡Qué rápido! ¿También eso le enseñaron en el convento? Ya me alegro. Porque María Elisa la pasa muy triste al lado de María Loreto. ¿Y tú y Rebeca? ¿Dónde dejaste a Ramón? Se encontró con su amiga Teresita. Y se quedó bailando con ella. ¿Por qué no vamos a tomar un agua fresca? Estupenda idea. Excelente. ¿Vamos? Vamos. Adelante. Gracias. No te vayas a dormir, Fifi, que te estoy invitando a parrandear, ¿eh? Iremos a oír la serenata. ¿Ya te hacía en camisón, Leticia? ¿A dónde vas tan arreglada? A oír la música en la plaza. Recuerda que el doctor dijo que... No recuerdo nada. Quiero estar en la serenata, acompañada de Fifi. Pues entonces iré contigo. Y deja al perrito, que bastante sueño tiene. El otro día que saliste de paseo, me contaste que no tuviste ni con quién hablar. Todas las viejas me miraban al pasar con ojos escrutadores. Y nadie se atrevió a dirigirme la palabra. Mira, rápidamente me vestiré y te voy a traer un chal, porque la noche puede refrescar. Ni modo, Fifi. Sigue soñando con alguna perrita, mientras yo regreso. ¿Por qué siempre va acompañada de su mamá a todos lados? Acabo de salir de un convento donde hice mis estudios. Y por eso me cuida tanto. ¿Piensa regresar? No. Ya me convencí de que no tengo vocación para ser religiosa. Qué bueno, María Elisa. Entonces, ¿puedo hablar con ella para que me permita que me acerque a usted? Ni se le ocurra, Raúl. Ella es muy especial. No lo admitiría. ¿Puedo hablarle de tú? El usted es muy ceremonioso y yo quiero ser su amigo. Sí, Raúl. ¿Cómo es que no vino tu mamá? Porque mi prima Londra y yo nos escapamos por la ventana. Son valientes y te felicito. ¿No quieres que nos volvamos a ver? Sí, pero es preferible que sigas yendo por mí a la doctrina. ¿Para oír el catecismo? Eso es muy aburrido. Si mi mamá no va a buscarme, ¿podemos salir a dar un paseo por algún sitio donde nadie nos mire? Pues como no sé en lo más alto del cerro, no se me ocurre en dónde. Ya sé. En el panteón que está cerca de la iglesia. Ahí podremos pasear tranquilos. ¿En el panteón? ¿No es un bonito lugar para un enamorado como yo? Lo sé, pero solo ahí podremos verlos. Está bien. Lo acepto. Estuvo deliciosa el agua de pino. Nos refrescó mucho. Pues volveremos a entrar en calor bailando. Solo que ahora me toca a mí con la Londra. ¿Y yo con quién? Conmigo, Rebequita. Que ya vi que tú también bailas muy bien. Vamos. 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 ¡Gracias! Estas niñas dejaron a Luna una ventana abierta. Voy a cerrarla. ¿Será posible lo que estoy pensando? Esta burla se las voy a hacer pagar muy caro. Sobre todo a Londra. ¡Gracias!